Hola amigos, aquí en un nuevo video tutorial les traigo un gran pack y se llama gran pack porque es un montón de fuentes Y bueno, que se los traigo para las personas que andan buscando distintas fuentes, pues aquí tendrán un montón Lo de siempre, en la descripción del video tendrán el link para que lo descarguen Y una vez descargado, como siempre, les quedará este archivo de un raro Lo que tienen que hacer es traer aquí y les aparece esta carpeta Entonces la abrimos y aquí tendrán lo que son todas las fuentes Vamos a ver cuantas son Y aquí más que normalmente dice 1447 Que es casi con 3 pero si son tan buenos Y bueno, ya si quieres instalar todas así de rápido Pues bueno, entonces lo que tienes que darle clic derecho e instalar Y si no, si quieres irla desviando Para ver cuanto te gusta y cual instalar Lo que tienes que hacer es doble clic Y aquí tendrás lo que está de estilo Y si te gustó, aquí le das a instalar Bueno, vamos a ver ejemplo, le damos a instalar Esperamos a que se nos instale Y ya no nos ha instalado Y le dan cuenta que el botón de instalar ya no está Y por si ya tiene una fuente instalada Lo único que desaparecerá Es aquí Es que ya habrá estado instalada O que al momento de instalarla Debes advertir a que ya la tienes instalada, ¿no? Este, entonces eso sería todo Espero que les guste el pack Son un montón de fuentes Este, no olvides dejar tu like, comentar Y suscribirte Y este, algo más Antes de que me vaya Este, un aviso importante La página Un sitio web Y aunque tengo ahorita La página que está descrito en el vídeo siempre Este, ya no funcionará Debido a que estoy trabajando en una página Y bueno, sería todo Por si, este Nos da mal Porque ya no estoy ahí en la página Este, publicando O O haciendo cosas, ¿no? Entonces Nos vemos en un nuevo tutorial Hasta la próxima Chao